Un operativo que se realiza gracias a una alianza estratégica entre Odontólogos Sin Fronteras y la Asociación Nacional de Fútbol Amater, ANFA, y que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Calle Larga. Fue dirigido a niños y jóvenes de la comuna quienes recibieron este operativo de promoción y prevención en salud bucal de manera gratuita en el Colegio María Isabel de Brown. Con un contingente de uno de Odontólogos y ocho estudiantes de Odontología en su quinto y sexto año de carrera, atendieron a más de 140 personas de las comunas de Santa María y Calle Larga, una labor que va en pleno beneficio de la comunidad, quienes enseñaron a los participantes técnicas de cepillado, beneficios del flúor, dieta saludable, entre otras temáticas que tienen por objetivo modificar conductas no saludables de autocuidado en salud bucal. Además de un protocolo de atención para los pacientes, así nos informó Andrea Valenzuela, directora regional de Odontólogos Sin Fronteras Valparaíso y secretaria general de esta ONG. Nosotros tenemos un sistema especial de trabajo en terreno, de recepción, de educación, de examen, diagnóstico y derivación. Y derivamos a las diferentes clínicas que existen, a clínicas adaptadas, que son las salas en este caso, y la clínica móvil que trabaja con maquinaria especial, que no podemos hacer ciertos trabajos en las salas, entonces los hacemos en la clínica móvil. Aparte de esto, ustedes también tienen un sistema de educación, tanto a los más pequeños como también a las familias. Claro, nosotros nos adaptamos a la tecnología, así que traemos un data show y proyectamos en un PowerPoint una clase especial para los adultos, trabajamos también con teatro de títeres para los niños, hacemos juegos, nos adaptamos en realidad a las personas que vengan. A veces hay más niños, entonces hacemos una charla orientada a los niños. A veces hay más adultos y también hacia los adultos. Y en este caso, como hay un poco de cada, más o menos mitad y mitad de cada uno, vamos a hacer los dos tipos de educación. Esta segunda campaña de salud odontológica, ANFA te invita a sonreír, que fue firmado en el aniversario 116 del organismo rector del fútbol amateur nacional. Además cuenta con el importante funcionamiento de la moderna clínica dental móvil, que fue donada por la FIFA a ANFA, con un costo superior a los 50 millones de pesos. Su presidente regional de la quinta región, Cristian Ibaseta, nos explicó sobre este tema. Se me impuso el desafío de que buscáramos dos comunas para que la clínica hiciera su trabajo. En una primera etapa, este operativo iba dirigido a las comunas de Cabildo y Petorca. Lamentablemente no tuvimos la aceptación de parte de las autoridades comunales en esas dos localidades. Y tuvimos que trasladarlo, hablamos con la gente, con el alcalde de Santa María, Claudio Zurita, con el alcalde de Calle Larga, Nelson Venega. Y ellos tuvieron toda la disposición del mundo para que nosotros trajéramos este operativo acá. Como tú ya has visto, se hacen varias prestaciones dentales totalmente gratis. Aquí no importa si tú juegas por un equipo de la ANFA o no juegas por un equipo de la ANFA. Aquí lo que importa es la labor social que está realizando el organismo para llevar salud dental a todos los niños y adultos de nuestro país. Esta clínica móvil, ¿qué costo tiene? Bueno, esta es una clínica dental móvil, como tú la viste ya, tiene un valor de 50 millones, lo cual fue adquirida con recursos de la FIFA y también con recursos propios de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Por su parte, Eduardo Latús Toledo, cirujano dentista, quien es miembro fundador y director de esta ONG, Odontólogos Sin Frontera, dio a conocer esta alianza estratégica con ANFA, donde se tienen muchos puntos en común. Dentro de estos puntos era cómo llegar con un bien social, en un proyecto deportivo y vida saludable, y en su caso, entregar atención odontológica gratuita, que se realiza hace varios años como ONG. La ONG ya llevamos un tiempo trabajando hace tres años ya con la personalidad jurídica y como una organización sin fines de lucro, que se mueve principalmente en base a donativos de los mismos voluntarios y empresas privadas que nos apoyan. ¿Cuál es el próximo proyecto que ustedes ya tienen, ya enmarcado? La verdad es que tenemos un cronograma más o menos realizado, se hacen campañas constantes en la quinta región, en noviembre vamos a la cuarta región, en la zona de Ilapele, en los alrededores de La Serena, y en el mes de enero y febrero, un operativo grande que tenemos a nivel nacional en todo lo que son las islas de Chiloé. La Agrupación Odontólogos Sin Fronteras es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, de carácter sanitario y de ayuda humanitaria. Se financia únicamente con la ayuda de sus miembros y de los donativos recibidos. Fue fundada en Perú en el 2003 y en Chile. Tiene presencia en diversas regiones del país. La Agrupación Odontólogos Sin Fronteras